¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Vamos a establecer con los mercados, con todos los mercados, una hora para aquellas personas que tienen posibilidades de riesgo y no tienen quien les ayude, en el caso concreto de los jubilados, para que vayan y compren y no tengan contacto con nadie, ningún otro público que no sea el mismo y que además tomando todas las precauciones de seguridad. Esto para aquellas personas que son jubilados y que no tienen quien les haga la compra y se tienen que manejar de alguna forma, de forma independiente, le vamos a tratar, vamos a hablar con los empresarios para que fijen una hora y en esa hora puedan concurrir. Tercero, las condiciones de seguridad vamos a hacer implacable con todo lo que se marca el protocolo, dejar pasar personas en grupos reducidos, que la distancia sea una distancia, digamos, prudencial, donde no se pueda contagiar el virus. El virus letal, para que tengan una idea se contagia por el aire, así que hay que tener mucho cuidado, protegerse con los barbijos, protegerse con el alcohol en gel, toda esta situación y le pedimos también a la gente, a toda la gente que pague con tarjeta de crédito porque el dinero, el dinero es ese uno de los contagiosos de las cosas más contagiosas, siempre igual a Dios, uno de los elementos más contagiosos que hay. Cuatro, nosotros tenemos que denunciar por qué situación donde no se cumple con las cuestiones de seguridad. Denunciarla y quiero que a partir de ahora todos nos pongamos las insignias del gremio, nos pongamos las camperas del gremio y vamos a salir a hacer cumplir las condiciones de seguridad a cualquier negocio, y no importa que sean supermercados, sino que sean tiendas, que sean distintos rubros, vamos a estar ahí para hacer cumplir las condiciones de seguridad de los trabajadores. Eso es a partir de hoy. Ante cualquier síntoma hay que comunicarse con AMEC y con el hospital privado regional, cualquiera que tenga síntomas de fiebre, que tenga síntomas de dolor de garganta, desgano, y estas cosas que son síntomas de coronavirus, vamos a comunicarnos con AMEC, que tenemos una guardia, y nos vamos a comunicar con el HPR, que es nuestro hospital donde vamos a hacer la recepción. En definitiva, todo aquel que tenga síntoma va a ir directamente al HPR y nosotros desde aquí vamos a estar monitoreando su situación personal. Sexto, hay que establecer el mecanismo de distancia. A partir de ahora, nadie se saluda con beso, ni con la mano, ni nada. Por favor, si establecemos un protocolo de distancia, no se olviden que este virus es letal y este virus se contagia por el aire. Esta es una de las últimas reuniones que vamos a tener hasta que termine el protocolo, vamos a hacerlo en forma individual cada uno y con los mecanismos que tenemos de comunicación para ir programando las visitas en cada lugar y ir haciendo, por lo menos supervisar cómo está la situación y para esta forma establecer condiciones de que no haya demasiado contagio. A partir de ahora, compañeros, el gremio se pone en estado de alerta y estamos en estado de alerta y vamos a estar todos comunicados las 24 horas por cualquier situación. Así que está Alberto, Alberto va a coordinar todas las situaciones. Yo le pido a ustedes, a partir de ahora tienen licencia gremial, cada uno, vamos a ponernos los distintivos, vamos a ponernos la campera, vamos a ser grupos y vamos a salir a la calle para prevenir esta situación letal que hay del coronavirus que nos puede afectar y también puede llevarnos a la muerte.